Música Oscar Echeverría, CEO y fundador de Urgencias Veterinarias Internacionales 24 Horas Una aplicación gratuita para los usuarios amantes de las mascotas ¿Cómo y con qué intención nace Ubi24? Pues Ubi24 nace con la intención de cubrir necesidades en las que nadie había pensado Nos dimos cuenta de que nadie había tenido en cuenta cómo actuar ante una emergencia veterinaria Y desarrollamos la aplicación para, entre otras cosas, cubrir esa necesidad ¿Las bondades principales de esta herramienta, cuáles son? Bueno, hemos nacido para cuidar de manera integral a los animales de compañía Y tenemos un 061 que gestiona y deriva urgencias veterinarias en caso de no saber qué hacer Hemos digitalizado el proceso de búsqueda con nuestro servicio Mascota Perdida Y ahora hemos presentado hace poco la primera plataforma de telemedicina veterinaria Mi llamada con chat con la de poder hablar con los especialistas veterinarios que tengáis en otras provincias Para unas consultas, opiniones o el tratamiento a seguir sobre un diagnóstico que te hayan dicho con el que no estés conforme Realmente este es un espacio huérfano en la sociedad en cuanto a la atención, ¿verdad? Hay otras muchas necesidades por cubrir en las que estamos trabajando Pero precisamente la del 061 fue la primera con la que nacimos Y efectivamente era un espacio en el que nadie había pensado Y en el que nosotros hicimos mucho hincapié al principio Y desde ahí fuimos creciendo y viendo otras necesidades por atender Y las estamos cubriendo poco a poco Es palpable que ya el perro o la gata o el loro es parte importante de cualquier familia, ¿verdad? Sí, sí, es un miembro más de la familia y como tal la concienciación ciudadana está mejorando Y en ese sentido también nosotros nos hemos dado cuenta de la evolución que está siguiendo el sector Nace en Málaga esta aplicación, el equipo U24, ¿cómo se construye? ¿Cuál es la estructura de U24? Bueno, al ser una aplicación tecnológica, una app tanto para sistemas Android como para sistemas iOS Una app móvil gratuita, pues necesitamos tener un equipo de desarrollo compuesto por programadores en los lenguajes Android y iOS Luego programadores también que tienen lenguajes de backend, de front Lo que la gente ve cuando abre una página web Detrás tiene mucho trabajo Y equipo de comunicación, gente que gestiona las redes sociales para dar a conocer el servicio Responsables en otras áreas Y ese es un poquito el equipo que compone el proyecto Gente de desarrollo, gente de comunicación, gente de marketing ¿Falta un poquito de sensibilidad quizá a nivel social o ya realmente estamos saturados en cuanto a creer que un animal es una persona en casa? Bueno, España es un país que todavía tiene mucho recorrido Porque estamos a la cola en concienciación en lo que es el resto de países de Europa Nos falta todavía mucho por recorrer Pero poco a poco hemos detectado que la gente efectivamente quiere mucho a sus animales de compañía Los trata fenomenal, los cuida Y aprecia servicios como el nuestro Servicios gratuitos Que efectivamente pueden salvarle la vida a tu animal en caso de necesidad Ayudamos a encontrarlo mucho antes con más cosas perdidas Y ahora equiparar lo que se hace en medicina humana con la medicina veterinaria Con la plataforma de videollamadas También es algo que el sector está agradeciendo mucho Y los dueños de los animales se han dado cuenta de lo importante de nuestros servicios Y que suma a esa concienciación que te estaba comentando Del cuidado y el bienestar de sus animales Este emprendimiento pionero también goza de momentos de soledad Me imagino que al proponer convertir esto en una realidad Se sufre mucho y existe una soledad sobre todo financiera ¿Qué propondrías o qué echas de menos tú en el sistema económico, sistema político en cuanto a este espacio? Hombre, yo la verdad es que me considero un privilegiado Porque Málaga es una ciudad que tiene muchísimo apoyo institucional Al emprendimiento, a empresas del sector TIC Que se llaman tecnológicas como la nuestra Y en ese sentido la verdad es que estamos contentos Quizás donde más carencias vemos es en la apuesta por este tipo de proyectos Que al ser totalmente desconocidos y al estar, por decirlo de alguna manera, abriendo mercado Pues son más difíciles de financiar A la hora de poder crecer al ritmo que nos gustaría Con el apoyo de gente con fondos de inversión Lo que se llama family office, etcétera, etcétera Para efectivamente que ese crecimiento vaya a un ritmo mucho más acelerado De como lo estamos haciendo Porque todos los proyectos que nacen de una idea Que están cubriendo una necesidad No son fáciles de llevar a cabo Y de poder desarrollarlos como si tuviésemos la inversión Y ese empuje económico que tanto ayuda para tantas cosas A nivel de marketing, a nivel de publicidad El equipo de desarrollo es un equipo caro Porque efectivamente un especialista en programación Pues es costoso Pero bueno, nos estamos ahí luchando Y muy contentos de lo que hemos conseguido hasta el momento ¿Crees realmente tangible y factible Ese sueño que tú tienes que es llegar al número corto? Sí, por supuestísimo que sí De hecho, hemos cerrado muchos acuerdos con instituciones Porque somos un proyecto muy social Que la gente supiese y que sepa Cómo llamar a un 061, a un 112, a la policía, a los bomberos Pero que no haya un número corto de atención Ante una urgencia veterinaria Y que si tú llamas al 112 No sepan cómo reaccionar Porque efectivamente nadie había pensado en eso antes Nos da esperanza a que efectivamente Con el trabajo de otras fundaciones, instituciones Protectoras, asociaciones, animalistas, etc. Podamos llegar a reivindicar Que nuestros animales de compañía tengan un número corto Para que se les pueda atender como se atiende a las personas No crees que realmente existe también un vacío legal En cuanto al tema del microchip O por ejemplo un vacío realmente sensato Porque un microchip no se lee en otra comunidad No existe un chip único que pueda recoger a nuestras mascotas En todo el territorio Falta un poquito de cohesión, ¿verdad? De estructura común Bueno, falta Es un sector que nosotros nos dimos cuenta De que hay muchas necesidades todavía por atender Y lo que tú comentas efectivamente es así No es que efectivamente el chip no lea de otra comunidad Sino que no da la información que debería de dar Porque cada comunidad autónoma Tiene su instituto de registro de animales de compañía Los Raya que se llaman Y efectivamente un animal que se pierda En una ciudad fronteriza de comunidad autónoma Va a tener muchísimas más dificultades Para que el chip pueda leer Con un dispositivo que hay De sistema de lectura NFC En el que si no tienes ese dispositivo Para pasar el lector al chip Si no encuentras al animal primero Para ver si tienes chip o no La información de localización de los dueños Es mucho más complicada Son proyectos que queremos abordar Pero efectivamente tenemos que enfocarnos En lo que ahora mismo creemos que son los principales Que es seguir trabajando en crecer Y aumentar el número de hospitales y clínicas Que tenemos actualmente en el equipo Que son 40 Porque estamos en 20 provincias Dando nuestros servicios Queremos concienciar muchísimo más a la gente Para que la comunidad de UI24 Crezca y haya más gente Utilizando nuestra aplicación Para que cuando los animales se pierdan Y sus dueños publiquen Nuestro servicio de mascota perdida Los animales se encuentren mucho antes Y queremos también potenciar Esa equiparación entre la medicina humana Y la medicina veterinaria Con un servicio que ha llegado para quedarse Que está refrescando mucho el sector Por comodidad, filialización y captación Como es el tema de tener una videollamada Para poder hablar con tu médico cara a cara Por si tienes una duda, etcétera, etcétera Y que nosotros entendemos Que se puede hacer exactamente igual Con un veterinario Para ayudar a animales con dificultad de movilidad Animales mayores Personas que cuidan Como a sus bebés A sus mascotas Y también son mayores Y les cuesta trabajo desplazarse Y también para evitar un estrés Que los animales sufren muchísimo En algunos casos Cuando van a centros veterinarios Los gatos los pasan fatal Pues tener esa primera toma de contacto Con tu médico veterinario Consideramos que es muy, muy importante Oscar Echeverría CEO y fundador de U24 Felices sueños Muchísimas gracias Carlos, un placer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!